Cuéntanos de qué hablamos cuando hablamos de IPTV ilegal, para que la gente lo entienda. IPTV ilegal significa, es una retransmisión de contenido televisivo a través de ordenadores, a través de internet. Se llama IPTV porque se utilizan direcciones IP a través de la red, y que se guardan en listas de reproducción, como en los reproductores de video, y de esa forma se retransmiten y se recodifican para poder brindarle a otras personas. Sobre eso, cuando las personas se hacen usuario de este servicio y escriben allí todos sus datos, ¿a qué se están sometiendo realmente? Y al dar datos a alguien que no conoces, puedes arriesgarte a tener un robo de identidad, por ejemplo. También esos servicios están alojados en ordenadores de otras personas que tú no conoces también, como dije anteriormente. Puedes también tener que, por ejemplo, se lleguen virus, por ejemplo, o que te roben también tus datos de tu ordenador o tu celular. Porque esa persona con la que tú tienes el servicio puede ver tus movimientos, o sea, lo que estás viendo en el momento, porque ellos son las que comparten, entonces ellos pueden ver lo que tú estás viendo. Y también pueden, ya que las aplicaciones también que ellos utilizan, a veces no están en Google Play, por ejemplo. Entonces las instalas de otras partes, entonces eso también puede contener virus y pueden robarte datos de tu celular, de tu computadora, por ejemplo. Es muy arriesgado, entonces. Sí.